¿Qué nos pasó? En un segundo ¿Quién nos llamó? Tal vez será Dios, tal vez será Dios El viaje empezó ¿Cómo decirlo? La paz se volvió y eso era Dios Y eso era Dios Y eso era Dios En una tarde normal el horizonte parece igual Papa crujiente ancestral Tu suelo se derrogar Y sobre el manto arenal El viejo frío salar Llegó la hora final ¿Quién nos iba a buscar? ¿Qué nos pasó? En un segundo ¿Quién nos llamó? Tal vez será Dios Tal vez será Dios Y en una tarde normal El horizonte parece igual Papa crujiente ancestral Tu suelo se derrogar Y sobre el manto arenal El viejo frío salar Llegó la hora final ¿Quién nos vino a buscar? El viaje empezó El viaje empezó budgets ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? La paz se volvió Y eso era Dios Y eso era Dios Y eso era Dios